Hello, amores de mi vida, amores de mi locotón, ¿cómo estás? Sí, otra vez en la cama, amor, estoy de amanecido, estoy un poquito borracha, amor, chis. Estos dos días han sido de carnavales en mi ciudad, entonces tú sabrás las festividades. Este año quise gozármelas porque, ajá, quería vivir la experiencia, entonces, bueno, ya. Dejé el canal tirado dos días, pero bueno, ya, amor, ya, dos días de vacaciones, ya, por favor, gracias. Ok. Segundo, me compré un jabón y que no sé qué chino me brotó más la cara. O sea, hice reacción alérgica. Por si algo. So, morchis, te tengo varias noticias, morchis, que he anotado estos días. La primera, morchis, Mr. Bad Booty, Desirious, morchis, va a ser cancelada, al parecer, morchis. Contaba con, pues, sus actores como medios conocidos en el medio, morchis. Pero hasta el momento ya, pues, la noticia es que se va a cancelar, morchis. Entonces, esperemos. Si pasa como lo que un porche y otra empresa la decide coger. Pero tú sabes que cuando pasa esto, generalmente es por falta de presupuesto o por... Que hubieron desacuerdos creativos entre las personas y entre los usodichos encargados de la serie. Entonces, esperemos, morchis. Morchis, otra cosa, morchis. Nuestro baby Holland. Nuestro baby Holland. Muchos me pasaron hace poquito que vi los mensajes de todos. No los dejo en visto porque me da cosita dejar los en visto. Simplemente como que chismos de así por encimita cuando me llega la notificación. Y, wow. Entonces, vi que muchos me estaban pasando algo de Holland. Y que supuestamente uno en vivo dijo que él estaba saliendo con un chico. Que estaba felizmente en una relación. Morchis, pues, me alegra por él. La verdad, todos tienen derecho a tener una relación feliz, morchis. Y me alegra por él. Y más que todo, por la sociedad coreana en la que él vive. Que yo sé que el pobrecito debe pasar muchas cosas. Y se las calla. Entonces, me alegro que esté feliz. Me alegro, morchis. Me alegro. Seguimos, morchis, con que vacay y el pipí, morchis. Ya, pues, tú sabes, lo de Aiton Sulcer About You, morchis. Eso ya se acabó. Eso ya no sé qué. Y tú sabes que ya, así como lo de Max Tool. En el sentido de Tuguerdi Series. O como lo de Trantype. Morchis ya tenía que llegar a su fin esa pequeña historia. Y, pues, ya, morchis se despidieron. Morchis ahí publicaron, creo que dijeron unas palabras bonitas. Entonces, morchis ya. El final de ese lindo biel. Biel, que mundialmente no fue tan reconocido, pero en Tailandia fue un boom. Ay, oye. Hermosas, hermosas. Y más las palabras que dijeron, morchis. Me encanta. Morchis, y lo último. Muchos me estaban preguntando que supuestamente la mamá de Om o la mamá de Om. No sé. Había... Confirmado de Om Nanon. Morchis, esta fue la mamá del baby en Bad Buddy. Y ella simplemente dijo, creo que en su Instagram, si no estoy mal. Que extrañaba a su hijo y a su novio. Pero, morchis, sabemos que, pues, es joda marketing. Y además, a veces lo hacen simplemente por... Por algo chévere. No se lo tomen tan a pecho, morchis. Especialmente cuando viene, pues, de una actriz. Y es como que la mamá del otro. Entonces, relájense. Pero igualmente fue un lindo recuerdo y lindo momento. Las personas que no se la creyeron, igualmente, vivían como que el momento. Como que, ay, sí, cuántas tal cosas. Ay, Bad Buddy, ni me lo ha terminado. Literal. Es uno de los videos que no me he terminado. Y bueno, morchis, hacemos mis noticias. Te di cuatro noticias porque, morchis, estaba un poquito alejado. Pero ya otra vez volveré con mis videos a diario. Los amo, los quiero. Y hasta el próximo video. Chau.